Música Nosotros tenemos derecho a la accesibilidad universal. Música Nosotros también tenemos derecho al trabajo digno. Música Únete a la reforma de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con discapacidad por una altura inclusiva. Momentos en que la unidad antisecuestros que depende de la erección policial de investigaciones traslada hasta un juez con competencia jurisdiccional a tres secuestradores sorprendidos en el departamento de Colón. Leonel Sauceda Guifaro nos da más detalles sobre esta captura. Queremos mencionar que la Policía Nacional a través de la unidad antisecuestro de la institución ha logrado detener en las últimas horas a tres integrantes de una banda de secuestros que estaba cometiendo esta actividad ilícita en el departamento de Colón. Las personas que se han detenido responden al nombre de Ronnie Adalberto Asencio Funes, de 32 años, Edwin René Merino Lagos, de 23, y Nolvia Elizabeth Solís, de 40 años. Queremos manifestar que en base a las investigaciones que ha realizado la Policía Nacional, especialmente la unidad antisecuestro que depende de la dirección policial de investigaciones, estos dos hombres están vinculados a su supuesta participación en la comisión de otros delitos como ser asaltos, robo a vivienda y también dos o tres secuestros que han ocurrido en los últimos meses en ese sector de nuestro país. ¿Ya están siendo trasladados a los respectivos subjuzgados, subcomisionados? Claro que ellos están siendo trasladados, serán puestos de inmediato ante un juez de jurisdicción nacional para seguir con todo el procedimiento que en base a la ley corresponde, pero este ha sido un trabajo que ha realizado en las últimas horas la unidad especial ante el sector de la comunidad de la jurisdicción de Zabá, Colón. Así es que esta es una clara demostración que en cualquier parte del territorio nacional que se esté operando estas redes criminales, se va a hacer el trabajo correspondiente a fin de poder neutralizar y eliminar completamente estas redes criminales que han estado operando en diferentes sectores de nuestro país. ¿Han participado ellos en otros asaltos? Sí, las investigaciones que se están realizando es que ellos supuestamente han participado en otros hechos en Honduras, en lo que va de este año, en el departamento de Colón, específicamente en Tocó, Zabá, se han presentado algunos hechos de secuestro y las investigaciones que se han venido realizando apuntan a que estas personas, principalmente los dos hombres, están vinculados a otros secuestros que se habían cometido en meses anteriores. Lo importante aquí es que estamos trabajando de la mano con el Ministerio Público, hay fiscales asignados a la unidad de antisecuestro y también tenemos todo el apoyo del Poder Judicial. Ellos en este momento están siendo puestos a disposición de un juez de jurisdicción nacional. Los nombres son Ronnie Adalberto Asencio Funes, de 32 años, Edwin René Merino Lago, de 23, y Norbia Elizabeth Solís, de 40 años. Ellos fueron detenidos en las últimas horas, ayer en horas de la tarde, en Zabá, Colón, específicamente en una aldea ceibita, luego de que liberaran nuestros compañeros policías de la unidad antisecuestro.